Vamos a ver una cosa espectacular, vamos a ver una tapa, pero no una tapa cualquiera, mucho cuidado, porque uno de los ingredientes delata esta tapa como una tapa, vamos, de una calidad espectacular. Estamos con Miguel Ángel Muñoz, ¿cómo estamos? Miguel Ángel Muñoz, cocinero, cocinero que nos va a hacer una tapa que tiene un ingrediente, yo digo, fundamental. ¿Qué ingrediente es ese? Tiene un ingrediente fundamental que es el pollo de la abuela y el moscatel de cariñina, granducai, pasa que está caramelizada la cebolla con moscatel. Bueno, vamos a hacer una tapa, y esta tapa hay que decir que es una tapa ganadora. Sí, explícanos, ganadora, ¿de qué? Es una tapa ganadora porque es una tapa de fusión de productos del campo cariñina. Muy bien, pues lo primero que necesitamos es recordarles a todos los espectadores los ingredientes que tiene esta tapa, que son pan tostado, paté de aceitunas, cebolla caramelizada con moscatel, cebolla caramelizada con moscatel de cariñina, pechuga de pollo de la abuela escabechada a la antigua, madre mía, pechuga de pollo de la abuela escabechada a la antigua, uva, uva, y un poquito de módena para adornar, y un poquito de módena para adornar, un cocinero y un presentador. Tenemos un plato, vamos a montar la tapa, venga. Y público con muchas ganas, ¿sí? Está la señora de aquí de atrás salivando, ¿eh? Lo primero que hacemos es untar el paté, el pan tostado. A ver, lo primero, paté de olívicas en el pan tostado. Dice la señora de aquí que está muy buena. Y supongo que se refiere a la tapa, no a ella misma. Muy bien, seguimos. Encima le ponemos la cebolla que la hemos pochado con azúcar y moscatel Gran Ducay. Luego, la cebollica con el moscatel Gran Ducay. Vale. Bueno, madre mía, a mí me encanta la cebolla. Así, caramelizada. Muy bien. Sí. Seguimos. A continuación ponemos la pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Que la hemos laminado fina para que no se agasca. Eso es para usted laminarla fina. Unos trozos hermosos. Madre mía, qué cosa más rica de tapa. A continuación... Un poquito de módena. Un poquito de módena para decorar. Para decorar. Y terminamos con un grano de uva de tempranillo del Campo Cariñera. Muy bien. Bueno, yo no sé qué tendrán las vecinas de atrás que se están riendo tanto, que se lo están pasando fantástico, pero la verdad es que la tapa tiene un aspecto impresionante. Antes de probar la tapa, yo me gustaría que nos centráramos un momentito en esta cosa maravillosa que hay aquí, que es el pollo de la abuela. Pollo de la abuela, primero, que cuando lo han dado antes, pesa... ¿Qué kilos pesa esto? Tres kilos y medio. ¿Por qué es este pollo tan especial, el pollo de la abuela o pollo de aguarón? Está especial porque se cría en el campo. Sí. Es un pollo que está más hecho, la carne es más consistente y eso hace que la pechuga, al escabecharla poco a poco, no se deshaga. Muy bien, pero ¿qué significa más hecho? Porque este pollo es que tiene buenas patas, buenos andarios, ¿verdad? Porque se cría en el campo y está corriendo por el campo suelto, entonces se cría tipo salvaje. Y luego come cosas ricas, ¿verdad? Sí, come todo natural. Todo natural, que come soja y maíz, ¿verdad? Y por eso es un pollo tan especial que luego todas esas cosas se notan en el sabor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver si es verdad que se nota o no se nota en el sabor. Yo voy a hacer una cosica, yo voy a probar, pero Miguel Ángel nos ha traído un regalo para nuestro público, ¿verdad? Sí, hay unas tapas ya que las he preparado antes. Unas tapas ya preparadas. Las pruebe el público. Que ahí entran nuestros compañeros, fíjense que regálico. ¡Bravo, bravo! Bueno, van disfrutando, a ver qué tal. ¿Dónde está el micro de mano, compañeros? A ver si me pueden acercar el micro de mano para escuchar a los espectadores. Ya sé que es mala educación hablar con la boca llena, pero... A ver, ¡ay, maña, que te manchas! A ver, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Jesús? Yo muy bien, no, pero si no... Bueno. ¿Qué tal la tapa, no, usted? Ah, que no es pinta. Ah, pues... Pero tiene una pinta, oye... Vaya pinta que tiene. Pues haga una cosa, haga una cosa. Dime. Pegue un bocadico y a continuación nos dice sus impresiones. Cuidado que se te va. Espérenme, espérenme, espérenme. Calla, que la cebolla ya está adentro, hijo. Muy buena, muy buena, muy buena. ¿Sí? Sí. De verdad, muy buena. Rica. Buenísima. Bueno, yo voy a probarla también. Y eso sí, una cosita. Antes que nada, Miguel Ángel Muñoz, Lázaro, cocinero. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Me la voy a quedar para probarla luego, ¿vale? Pues muchísimas gracias, lo ha dicho la gente. Claro, el público no puede aplaudir. Vamos a ver. Aplaudamos con los pies. Venga, todos ahí, con los pies. Bueno. Pues una cosita. Y es que mientras saboreamos la tapa, que os he pillado completamente. Y eso sí, y a mí me ayude. No.